2.1, ¿sí? En este punto nos quedamos. Que usted estaba haciendo en grupo los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, hasta aquí usted va a trabajar. Pero me quedó una pequeña duda. Parece que algunos estudiantes no me entendieron, o los grupos no me entendió cómo era de construir estos objetivos, ¿sí? Entonces, el día de hoy le voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ponemos atención, por favor. Vamos a mirar a la pantalla. Ya. Ponemos atención. Vamos. Usted en la ficha número 2, usted tiene el nombre del producto, el objetivo general y empezaba a construir los específicos. Aquí yo le he puesto un ejemplo para que usted entienda cómo se construye, ¿sí? En mi caso, ¿sí? Primero póngame atención cómo voy desarrollando y luego usted le da una captura al ejemplo. El nombre de mi producto se llama florero con material reciclable. El objetivo general, elaborar un florero con material reciclable de manera manual en casa, ¿sí? No quiero que copie nada, solo quiero que atienda cómo se elabora. Objetivos específicos, ¿sí? En los objetivos específicos, voy a construir un objetivo específico primero. Para eso que realizó usted, el profe Darwin le proporcionó, ¿sí? Una ayudita. ¿Sí? Que es, que es esta, esta diapositiva, ¿no? Aquí está, ¿sí? ¿Y qué le dije yo? Vamos a buscar un verbo que me sirva a mí para yo elaborar un objetivo específico. Mi objetivo general del ejemplo me dice elaborar un florero de manera manual en casa. Voy a escoger yo, imaginemos que yo escojo el verbo, para mi objetivo específico voy a coger el verbo describir, ¿ya? Cojo el verbo describir, muy bien. Me regreso nuevamente acá. Ya, he escogido el verbo describir, ¿ya? Ahora sí, me pregunto, ¿qué voy a describir? Me respondo. ¿Qué voy a hacer? Escribir La elaboración De un florero Describir la elaboración de un florero. Ya está contestada esa pregunta. Voy a la siguiente. ¿Cómo voy a hacer esto? De manera escrita. Colocando los pasos para su elaboración. ¿Sí? ¿En dónde va a ser todo esto? En casa. ¿No es cierto? Me he contestado las tres preguntas. Ahora sí. Voy a empezar a redactar. Voy a empezar a unir estas tres ideas. Debo unirla. Cosa que me quede en una sola. Entonces, la primera no hay problema. Yo ya sé que le pongo Escribir La elaboración De un florero Ahora tengo que buscar un conector Para poder colocar la respuesta de manera escrita. Entonces digo, Describir la elaboración de un florero ¿Qué conector podría ser? Sí, ya está puesto el conector De manera Escrita Sí, se va a ser la herramienta Que si le puede dejar ingresar Que se le fue el Internet Lo de manera escrita De manera escrita Colocando los pasos para su elaboración Colocando los pasos de su elaboración. En casa. Punto. Ya tengo el objetivo específico elaborado. ¿Sí? Ya tengo el objetivo específico construido, elaborado. ¿Sí? Ahora sí, señores estudiantes, por favor, captúrelo. Capture esta imagen. Capture, por favor. Este es un ejemplo de cómo elaborar los objetivos específicos. ¿Sí? O tómenle una fotito, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, este objetivo específico, imaginemos que era para Pepita. Entonces, este objetivo, ¿le paso a dónde? A la ficha 2.1. Y ya está. ¿Sí? Luego, imaginemos que mi integrante es Juanito. Como es Juanito, entonces, hacemos uno nuevo. Estoy en casa. Esa respuesta de dónde voy a hacer, siempre va a ser en casa, porque usted no se va a mover a ningún lado. Lo único que va a cambiar la respuesta es esta. Va a cambiar la respuesta de escribir, elaboración. Esto va a cambiar. Ahora, nuevamente. Ahora, nuevamente. Vamos. Ahora con Juanito. Entonces, Juanito dice, vamos a sí mismo. Escogemos la plantilla de verbos. Imaginemos que Juanito le gusta el verbo reducir. Entonces, volvemos nuevamente. Acá le vamos a ayudar ahora a Juanito. Entonces, Juanito, él escogió el verbo reducir. Y ahora sí, todos los integrantes ayudamos a contestar las preguntas y ayudamos a hacer la redacción. Y ya tenemos el objetivo específico número 2. Levánteme la mano, los señores estudiantes. ¿Qué entendieron? Sí. Ahora sí, ya está más claro cómo elaborar un objetivo específico. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a trabajar en este momento en los objetivos específicos. Uno. Dos. El punto número 3. Usted lo va a elaborar. Sí, usted lo elabora el número 3. Sí, eso ya sabe usted cómo hacerlo. ¿Para cuándo tienen ustedes programado la evaluación de proyectos? ¿O todavía no les da? Todavía no les da en el horario. No hay problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dependiendo del día que le toque proyectos, vamos a hacer lo siguiente. La evaluación de proyectos no va a ser difícil, sino va a ser razonante. Yo le voy a enviar el producto, el nombre de todos los productos de su equipo de trabajo. En este caso, el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Sí? Usted tiene que analizar las preguntas. Las preguntas, ¿sí? Las preguntas que usted tiene. Ejemplo. Yo le puedo decir preguntas en plural y en singular. Una en plural. En la materia de proyectos, señala o identifica las materias interdisciplinarias. ¿Cuáles son esas materias interdisciplinarias? ¿Quién recuerda? Matemática. Eso. Matemática, lenguaje, naturales, sociales, cultura estética y tecnología. Entonces, ¿usted qué hace en el EDUCAY? Puntito, 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 puntito a las materias interdisciplinarias. Segunda pregunta. Me imagino. Para desarrollar un objetivo específico, ¿qué preguntas me hago? Señor Colmenares. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro. Para elaborar un objetivo específico, ¿qué preguntas me debo elaborar? Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué más? Son tres. Ahorita acabamos de desarrollar el ejemplo. Buscar una. No, las preguntas. A ver, llega Mateo Vela. A ver, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? No, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y dónde voy a hacer? Entonces, usted en el Educai, ¿qué va a coger? Puntito, puntito, puntito. Se acabó. Me imagino. Grupo tres, ¿qué producto va a ser? Fútbolín de cartón. Ya. Yo puedo poner. El producto futbolín de cartón en la materia de ciencias naturales, ¿qué aspecto consideraría? A, historia del futbolín. B, contaminación del medio ambiente. C, cálculo y medidas del futbolín. ¿Cuál sería la respuesta? Contaminación del medio ambiente. Contaminación. Nada más. Hay que reducir la contaminación del medio ambiente. Eso es todo. ¿Qué? Grupo número dos, ¿qué producto va a ser? Raquetas de ping pong con cartón. Ya. Me imagino. El producto raquetas de ping pong con cartón. En la materia de ciencias sociales, ¿qué aspecto toparía? A, área. B, perímetro. C, historia de la raqueta. B, ¿cuál sería la respuesta? B, ¿cuál sería la respuesta? B, ¿cuál sería la respuesta? En la materia de sociales, ¿sí? A ver, nuevamente. El producto. Raquetas de cartón. En la materia de sociales, ¿qué aspecto tocaría? A, área de la raqueta, perímetro de la raqueta o historia de la raqueta. Historia de la raqueta. Historia. Historia. Porque ciencias sociales, ¿qué involucra? Historia, geografía y cívica. ¿Sí? De esa manera van a estar las preguntas. Señores y señoritas que les dejé ingresar. Usted ya sabe que, señorita Satama, por favor, solucionar ese problema de la cámara. Porque su representante, ¿qué digo? Su tutor no me ha comunicado nada. Ya le aviso de antemano para la próxima semana. Si la próxima semana yo no tengo una justificación para la evaluación. Usted no le puedo hacer rendir la evaluación. Entonces, vamos en esta partecita, sí, poniendo énfasis para todos. ¿Me confirma, señorita Satama, si me escuchó? Ya. Entonces, de esa forma. Entonces, en este momento, por favor, van a trabajar en los objetivos específicos. ¿Sí? Van a empezar a crearlos, ¿no? Entonces, iniciamos, por favor.